Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar una arena 5 contra 5 Sí, tenía ganas de hacer PvP de este estilo Ya soy nivel 43 Y bueno, me puedo ir metiendo y haciendo algunas cosillas interesantes Me falta nivel, evidentemente, para arrearme con todos estos Pero, ya puedo ir haciendo asistencias y tal, ¿no? Este sería el segundo PvP que juego Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Yo creo que me encanta Bueno, no hago mucho, no hago demasiado Pero a mí el PvP es una cosa que me mola Me mola en el open world Me mola en el mundo abierto Estoy haciendo misiones y viene gente y nos zurramos Y op, me encanta No tengo ningún problema, si me matan, como si mato Bueno, si mato, tengo menos de que si me matan Pero, oye, no pasa nada Vamos para arriba Mierda Bueno, nos subimos 3-2 abajo No es buena táctica Por lo que ya he vivido en el primero En el primer PvP Lo mejor es siempre ir más o menos agrupados Estar en una escala O en niveles bastante parecidos de altitud El tema es de defensa Más que de defensa A la hora de ataque, ¿no? Cuando haces focus, te centras En un enemigo ahí A saco Todos juntos a uno Mejor Te lo vas cargando más rápido Aparte que si tienes Pues áreas De curación y cosas así Vamos a ver si cae el primero Ahí está Lesslie Este va de telas Este va de telas Y se va a llevar La del pulpo se ha llevado Ahí está El segundo Vamos Que vaya Uh, que me ha dado ¿Con qué me ha dado ese tío? Venga, que cae Vamos ahí Vale, ahora sí Me da un poquito de lag A ver si no se me escapa Vamos Me aturgo una piedra Penal le hago daño Joder, no le he dado No estás solo No te vayas Se ha pirado Se ha pirado Cuando podíamos habernos Cargado los dos Madre mía Cómo se nota el nivel Con las hostias Que le estoy dando Ya tendría que haberme lo cargado Pero bueno Me ha llegado aquí el compañero Otro que ha caído Estamos a mitad A mitad de De terminar Esa misión Que es la primera Que te dan en la arena Que creo que cuando haces dos O así Pues te dan un título El primero de los títulos Luego ya seguro Que vas acumulando cosillas Te van dando puntos de honor Y todo el tema La verdad es que No lo tengo muy visto Todavía estas misiones Lo voy haciendo Al momento Así que Hala Estoy Eh, eh, eh Ese que está ahí Se lo van a cargar A otro que ha caído Otro palollo 12 ya Bueno Vamos 0-6 Eh, los otros 6 Los he conseguido En Ala, 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 ala Ala, ala Madre mía Eso ha sido ya Con Premeditación Eh En el primero De los De los PvP La verdad es que ha sido horroroso Si me tengo Hostia, cuidado Baja, baja, baja Baja que nos dan Tira, tira para atrás Toma ya Mmm, que la palmo Bueno, ponla para el malo Bien, aquel ahí Que la burbuja Eh Hostia, le acabo de meter uno De 4.500 No sé si se lo he metido yo No lo creo El de 2.000 Sí Bien, 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 bien Bien Vamos ahí Que no se escape Que no se Ahí está Como me hacen caso Hostia, estoy jodido Estoy jodido Porque esto es Ya Vale, la palmé Bueno, primera muerte Tengo que procurar No morir demasiado Porque Al ser nivel 43 En cuanto se den cuenta Si no se han dado cuenta ya De que soy el nivel más bajo Lo primero que van a hacer Es intentar matarme a mí siempre Esté donde esté Y haga lo que esté haciendo Van a ir a por mí Pero seguro Venga, 18 Va, va Quedan 2 Quedan 2 Y hago la primera parte De la misión Vamos a ver No voy a descubrir Ahí está Parte 2 Ritual of the Gladiator 2 Dale Hala La de mis Esta es el Te la debía Joder, joder, joder Como se han cargado Leslie este Dios Ha bajado la La vida Como si no hubiese Mañana Voy aquí con mis compañeros Como veis Bueno Llevo un Outrider Que no sé si os lo he dicho Y voy un poquito Mix Placa Y cuero Vamos a ver La mierda de la maderita Tírale Tírale Ahí está Ahí está Ya estamos con los feas Hala Pero que coño Daño eléctrico Que se va transmitiendo De unos a otros Cabrón Yo quiero eso ¿Quién tira eso? 5-19 La paliza es Nosotros Somos el Red Team Y vamos ganando De paliza Bastante Eh Eh Déjalo Quierda Lo ha matado Joder Como arrea La artene esa Va con un hacha Dos manos Tengo que investigar Que clase es esa Y porque lleva Un hacha Dos manos La estoy viendo también Arreada A distancia Joder Como arrea Lleva Hala Eso Eso es un Battle Es Battle Rage Lleva Battle Rage O sea Battle Rage Bueno Ya veré Que es lo que Hace la tipa esta Porque va con placas Un hacha Dos manos Tiene Battle Rage Y creo que la he visto También tirar con arco No me hagáis mucho caso Pero Me parece que se está saliendo Eso mata A una velocidad Pelumnante Me da miedo Mírala Mírala Loca De los cojones No target select Madre que loca Venga No se si lleva placas O lleva una muy buena armadura De cuero Que parece enorme Parece Para hacer Armadura de cuero Me está molando Ey Que coño Hostia Que me ha quitado Más de media vida Anda el cabrón Ahí arriba Toma Poción Estas son De una de las cajas Esas Que abres Me dio una mierda Están bien Pero yo no quería pociones Yo quería Algo que costase Mucha pasta Para venderlo O para usarlo A ver Que hay por aquí No Mierda Targeteado Al lagartijo De los huevos Pensaba que estaba Más Es lo que me temía La mierda Del Leslie ese Venga Tú y yo aquí Tú y yo Aratene Adiós No, no, no Era broma Era broma Hostia ya me ha dormido Madre Dios Uno por cada lado Madre mía Pues no la matan Mírala Y no la matan Se va Y se va Y se va Es que no la matan Aratene O sea Estaba allí pegándose Y me matan a mí Y está viva O sea Madre mía 12.27 Y todavía quedan 7 minutos Poco menos Vamos ganando De paliza Al más del doble Y el Leslie ese Ahí arriba Baja Bájate O asómate Que te dé Ven aquí Espabilado Se están subiendo Le van a dar Para el pelo Como no se espabile Me voy aquí a ayudar ¿Puede que hay alguien? Eh Tú Ven aquí Venís o no Venís o no Vamos Venga Vamos a darle Que le queda nada Mierda 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 Me lo he encontrado Todos me han visto Vaya mierda De De shadow Técnica De sombras De mierda Esto no me lo he parado Vale Pues ya me han matado Otra vez Ese tampoco El Krilon Ese No se corta También las reas guapas Vale Pues nada Tranquilidad Volvamos al campo Eh Eh Le están dando Madre mía A ver lo que tarda En cargarse A estos Se ha acojonado Porque está Congelado Eh 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 Que ya no me veis Cuidado No te quedes No te quedes En la distancia De Suya Porque Buen joder Ya la vi Ahí está Hostia Ya la vi Como ya Se lo ha cargado Se lo ha cargado Que bruta Que bruta es Y por ahí está A ver si se asoma Asómate Ya se van Pero vamos a ver Si vais perdiendo Tendréis que atacar Lo que deberíamos hacer Es irnos a nuestra zona de salida Que hay unos cañones muy guapos Y esperarlos allí Y vamos a sacarles Y vamos a sacarles Madre mía Una distancia impresionante Porque claro Están un poco ansiosos Y aburridos estos Y se ven fuertes Y se van para allá Pero La táctica ideal Sería irse allí atrás Porque son los Los del equipo azul Los que tienen que Que arriesgar ahora Para ganar Y arriesgar demasiado O sea Muchísimo Vaya hombre Bicho ese me Siempre me chilla En su manera Mira vamos a ver Si le puedo pillar De aquí No te vayas No te vayas Eso es Eso es Vamos Ah Tomar Pero tío Si es que Se pueden zafar De todo macho Pues me voy aquí Con estos Madre mía Que no eran cojonados Porque yo no Yo no me incluyo Yo doy alguna Que otra hostia guapa Participo Como todos Pero La ardene esta Aratene Perdón Madre mía Se la ha tumbado Ella sola Que me mat Que me mat Mata Pasan de la aracene Y tiran a mi O sea Cuando ella La tocha es ella Pero es normal O sea No se si ponerme Tengo puntos ahí No se si ponerme Paso Luego me tengo que mirar bien El árbol otra vez Y Ajustarlo un poquito más Al pvp Ahora que estoy viéndolo más Detenidamente Aún no tengo Aún no tengo Más títulos Solamente el de Founder Supongo que O sea Cuando me den el título Porque sé que me lo dan Eso sí que lo sé Estaré enfocado un poquito Al pvp Y me duermen A dormir Lo matas Y a dormir Pues nada Dos minutos quedan Y seguimos con una muy buena ventaja Ostia, ostia, ostia Pero que es esto Me maté a una poti Tómate algo No tengo potis Me voy para atrás Me voy aquí A ver si puedo pillar a este Que está aquí atrás Me cago en Pero ¿Qué cojones? Dios mío Con dos viajes Es que me destroza Me ha matado Pero Me ha dejado seco Con las espadas cogidas Eso sí No las suelto Ahí me ha agarrado A la espada Bueno, va Vamos Pues queda un minutito A ver hasta dónde conseguimos A ver si llegamos a los 50 Va Ya que estamos ¡Eh! ¿Y este? Cuidado No te quedes ahí No te quedes ahí Está muy perdido Madre mía La aratena Esa aratene ¿Cómo reparte? Buena, buena Buena Queda este Y limpiamos el equipo entero Y no le baja la vida Le estoy metiendo de hostias Como puños Pero no le baja No Pero por qué a mí ¿Por qué? Maldito Bueno, pues hemos limpiado el equipo entero Antes de que llegasen Los refuerzos Así que De puta madre 28-47 Quedan 19 segundos Esto ya está terminado Pero terminado Bueno, ya estaba hace rato Venga A ver cuántos más Dan tiempo 33-50 Necesito matar Unos cuantos más Para que necesitaré jugar Al menos un PvP más Ese también cae Perfecto 2 segundos 1-0 Se acabó Se acabó Segunda Arena que hago Oye, no está nada mal Esta ya ha ido muchísimo mejor La experiencia La primera ha ido muy perdida Creo que mucho Y en esta la experiencia ha sido muchísimo mejor A ver Bueno, me he cargado a 2 He muerto 7 veces Tampoco está mal Como el Sasuke Y 13 asistencias Pues, hombre Más que Más que un par de mi equipo No está nada mal La Aratene 20 muertes Madre mía Se ha salido En fin Visto Lo visto Yo me despido Espero que os haya gustado este PvP Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego